Hola que tal, en este video vamos a ver la vista de impresión y la impresión en formato pdf. Para irnos a la vista de impresión y en un dibujo terminado con capas y todo lo que ya tenemos, simplemente colocamos nuestro mouse sobre la pestaña y vamos a la presentación 1. Aquí vamos a borrar esta parte de acá porque después vamos a reacomodar. Vamos a venir aquí a la pestaña que dice presentación, vamos a venir a la configuración de página y le damos en modificar. Aquí nos indica varias cosas, por ejemplo como la impresora que vamos a estar utilizando, en este caso lo vamos a pasar a dwg to pdf. Entonces esta hoja cuando se imprima directamente va a ser a pdf. Tenemos el tamaño de papel que vamos a colocarlo en el tamaño de ISO A4 en formato horizontal. El área de trazado es la presentación donde vamos a colocar nuestro dibujo. La escala de trazado, sin caso nuestro dibujo no está totalmente a escala, con esto se lo escala de una manera sutil. Tenemos la tabla de trazados, que esto no se utiliza por el momento. Y en las opciones de trazado, tiqueamos trazar el grosor de línea, trazar con estilos de trazado, y trazar el espacio del papel lo último. Y lo colocamos en formato vertical u horizontal, también podemos utilizarlo, y le damos en aceptar. Vamos a cerrar, y así es como se configura la página. Podemos utilizar otro tamaño de página que podamos nosotros requerir. Ahora, para colocar una vista en una hoja, venimos a las vistas gráficas de presentación. Nos vamos a venir a la forma que dice rectangular, y directamente vamos a dibujar un rectángulo que cubra el espacio que está entre las líneas punteadas de las cuatro esquinas. Entonces, colocaríamos un trazado así. Y ya podemos ver cómo se acomoda nuestro dibujo en la zona del trazado. Ahora sí, volveremos un rato para revisar la configuración de página. Vamos a modificar. Ahora sí, el área de trazado es todo lo que nosotros vayamos a mostrar. Tenemos lo que es la extensión, la pantalla, la presentación, y la ventana. La ventana nosotros escogemos exactamente desde dónde a dónde queremos que se imprima nuestro dibujo. En este caso, solamente estoy colocando todo el cuadrado que hemos delimitado en la vista gráfica. Y acá, ahora sí vamos a utilizar el desfase de trazado. Le vamos a colocar trazar, centrar el trazado. Y acá nos dice cuánto espacio se está saliendo, las líneas rojas, y le vamos a dar escalar hasta ajustar. Entonces, ahora, nuestro dibujo se ha escalado en toda la página. Y le damos en aceptar. Le damos a cerrar. Y ya tenemos ajustado todo el dibujo en la presentación. Ahora le damos control P para ir directamente a la impresión. Tenemos aquí, por ejemplo, la vista preliminar que nos va a mostrar cómo se va a ver el dibujo una vez terminado de realizarse. Entonces, aquí puede fijarse que aquí si se fijan aquí hay un pequeño error en el que las cotas están por debajo de las líneas. Así que esto podemos nosotros arreglarlo. Le damos escape y volvemos a la vista de modelo. Le damos cancelar. Ponemos nuestro mouse encima y vamos a la vista de modelo. Vamos a seleccionar las dos cotas que están por debajo de la línea. Damos clic derecho y le ponemos ordenar objetos, poner delante. Y otra vez nos pasaremos a la vista de presentación. Control P vista preliminar y ahora ya tenemos a las cotas que estaban por debajo de la línea quedan encima la línea. Y si se fijan tenemos que nuestras líneas que hemos puesto en la configuración de capas tienen el grosor que nosotros habíamos configurado previamente. Entonces, ahora sí le damos escape vamos a aceptar ubicamos una dirección donde guardar nuestro plano en PDF le damos dejamos con el nombre activo bueno, en este caso ya le había puesto el nombre de copa y dejamos presentación para saber el número de página o simplemente borran la palabra presentación y sabemos qué número de versión es directamente la que está pasando en este momento. Entonces le damos a guardar esperamos a que la impresión se coloque y podemos ver en PDF el diseño de nuestra copa. Podemos ver las capas aquí por ejemplo la capa cero esa sería la parte que se encuentra acá la capa cotas podemos fijarnos que todas las cotas quedan borradas y la capa de nivel superior que sería la parte de arriba y con eso sería todo el diseño completo desde la presentación del diseño en AutoCAD nos vemos en el próximo video en el próximo video